Esta mañana un grupo de vecinos de la comuna junto a sus hijos se dirigieron hasta la viña Santa Rita para visitar el lugar. El alcalde Miguel Araya lo despidió y les adeció suerte antes de salir. Estas son actividades gratuitas que tenemos dentro del programa de verano para nuestros niños, niñas y principalmente familias buinenses que pueden acceder con una breve inscripción en la oficina de turismo. Los dejamos invitados a participar de la tremenda programación de viajes que tenemos para lo que queda del verano. Así que atentos a las redes sociales. Grandes y chicos estaban ansiosos por iniciar el viaje. Acompáñanos a pasear. Ya, tranquilos niños. Ven conmigo, acompáñanos. Bueno, vamos rápido, vamos rápido. De esta forma llegamos hasta la viña Santa Rita, lugar donde se encuentra emplazado el Museo Andino. Museo el cual pudieron recorrer en compañía de sus guías turísticos que le mostraron y enseñaron el lugar y también su contenido. Bueno, esto es un recorrido que tenemos en el verano, son actividades de verano para invitar a los vecinos a que vengan a conocer el museo. Pero con una actividad distinta, un recorrido enfocado en este caso, este año, a la madera. Y tenemos una exposición temporal que son esculturas hechas por Osvaldo Peña, escultor chileno, y que están hechas de madera de árboles caídos de la isla de Chiloé. Y las figuras tienen relación con las leyendas y los mitos. Y por eso, y vamos a terminar, cerramos en el parque de la viña Santa Rita, en que vamos a ver la materia prima de estas esculturas y de los objetos precolombinos que tenemos de madera, para ver los árboles, ver sus troncos, sus cortezas, que se utilizan para hacer todos estos objetos que tenemos en exhibición. Los vecinos pudieron conversar con nosotros para contarnos un poco sobre su experiencia. Me gustó mucho este museo, me encantó todo. En las cosas que buscan los Moais y las estatuas de los Moais. ¿Habías venido antes acá? No, hace mucho tiempo no. Sí, bonito, muy lindo. Yo no conocía esto, pero es súper lindo, se aprende. No, súper la señorita, explica súper bien. Muy bonito. Uno aprende y conoce cosas que no las había visto nunca. Bien bonito y bien entretenido. Los niños les ha llamado la atención algunas fotos, sobre todo unas que eran como radiografías. Los adultos no se dieron cuenta y ellos les llamó la atención. El parque es hermoso. Súper buena, súper interactiva para los niños, para los adultos. A él también le gustó mucho. Está muy emocionado porque el primer museo que viene nos parece súper buena la iniciativa, que sea gratuita para los vecinos de la comuna y súper buena la actividad. Un panorama como para vacaciones de verano. Sí, la verdad es que sí. Aparte que acá la temperatura es súper agradable, entonces nos ahorramos el calor y conocer el lugar es súper entretenido. Los, los incas. Los incas, sí, ya. ¿Qué te llamó la atención? ¿Te gustó cómo se veía? Sí. ¿Sí? Desde la oficina de turismo, Camila nos cuenta sobre estos destinos disponibles y cuáles ya se encuentran con capacidades copadas. Bueno, hoy día nos encontramos en una de las segundas actividades que estamos realizando como la oficina de turismo, acá en el Museo Andino. Hoy visitaremos el parque de la Viña Santa Rita. Bueno, este es un grupo de madres con sus hijos que vienen a visitar de forma gratuita de acá en el Museo Andino, le hacen un recorrido acá guiado y luego de estos visitamos acá el parque de la Viña, que normalmente es un parque que uno paga para poder ingresar. ¿Cómo lo hace la gente para poder venir a este tipo de actividades y dónde anuncian todo esto? Bueno, principalmente anunciamos estas actividades por las redes sociales, primero por Dideco Wind, donde nosotros como oficina publicamos todo esto y lo derivamos también a distintos programas que tenemos en el municipio. Yo en este caso, como era una actividad especialmente para madres con sus hijos, lo derivamos al programa Mujeres Jefas de Hogar, ya que fue nuestro público objetivo para que existan estas actividades. Por el momento, las actividades que se nos vienen próximamente es para el Zoológico Nacional. Eso tenemos cupos y empezamos las inscripciones el viernes 3 de febrero. Deben asistir de forma presencial a la oficina de turismo, que se encuentra en el tercer piso del Centro Cultural y ahí se hace la inscripción. Deben llevar su registro social impreso. Y para lo que es el Templo Baha'i, apenas lo publicamos, en 20 minutos se van a acabar los cupos, así que estamos gestionando una próxima visita. Además, tenemos otros destinos turísticos que puedes visitar con un costo asociado, el cual puedes conocer más en detalle a través de la oficina de turismo. Te invitamos a estar siempre atento a las redes sociales del municipio y Dideco para enterarte sobre todas las cosas que están disponibles.